Yo soy Cristian, claro que sí, el momo de San Felipe, que nos está acompañando. Vamos a bailar la música del Ecuador, esperamos que les guste, esperamos, claro que sí, la baña y la goza. Baila un goste de ver, es el lugar correcto. Aquí en San José, Sobacán, claro que sí, para Marquitos Jurado, el famoso caperuso, que hoy nos acompaña. ¡Vámonos a la cumbia! Bueno, pues esta rala se llama Alma de Palo y el Corazón de Piedra, ¿verdad? ¡Qué bonita combinación en este programa especial! ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbia! ¡Sabón! ¡Un saludo para las óxicas 2020! ¡Monce! ¡Cogidos bonitos! ¡Pisa! ¡Ya llegó el famoso fin! ¡Y toda la banda de Tehuacán! ¡Que nadie, que nadie se quede en callar! ¡Venga! ¡Un saludo para las óxicas 2020! ¡Monce ojitos bonitos! ¡Para Lintén! ¡Ven a ver la linda Angie! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Venga para Caguachi! ¡Tres cruces! ¡Ven a ver! ¡Venga Rengo! ¡Y el sabor es ¡vañoso! ¡Venga se ve! ¡Escúchala! ¡Y en laIES de peluche! ¡Así lo bailamos! ¡Para ti, manichas en los vasos! ¡Dumbo! En el mundo ¡Ven a ver caos! Que nadie se jodieron ¡Venga lo hermano y hasta tout! ¡Tres cruces! Los chulles hombres, pa'quitos inocentes, pa'quitos pobres de transport, y ahí chavitos que les padre, para por la churrito y mamá, para mis, para los grandes muslas churris, Ancita Cruz, para mi capa ni, pa'quitas y penales, pega para Isma, quiteros de acá gente, para mi niña de crisadas, Eby Morales, para la niña del barrio, Y caballero Dale gol hermosa Marillones Su pequeña Jimena Ya tú sigues No te quieres Escucha Vale barrio Y serios publicidades rugas Suscríbete Bailongos TV Es el lugar correcto Escúchala Lili Montragón Todas Todas las gritanas oficiales Yo marido rojas Felicidades Escúchala Y el serio Vengan Para Ferrari Y todos los chulos del alto Si a mí me da la gana Yo te dejo Besos vecinos de la cumbia Del famoso suave Venga para acá Las colonias angustias El amor no se encuentra El amor viene de Dios Porque el amor no se encuentra No te traigo una dona Porque no la pide hacer La que está mi tonta Para que la pueda reconocer Niños y niñas Enamoran el mar La bella Carlita Enamoran el chiquis Y ella andy Oliverio El famoso bueno Miss Para chiquitos Miss Y somos Leslie Oliverio Carlitos chiquis Chiquis moreno siempre Exavido pachanguero Enamoran el chiquis Hoy Venga el chiquis Venga el chiquis Una cumbia ¿Quién es él? Alma de pago En el mismo puento Y el corazón Es fuerte Y descubra Calle con el sonido Con nadie Con el chiquis Con el chiquis Con el chiquis Y el chiquis Pasa nadie Y el chiquis Con las cartelas Se va Y el consejo Para el sonido Con nadie Escucha Venga Llegó a mi organización O.N.B. Elis Sánchez Llegó a mi palo Y de piedra El corazón Hacia el caperu Vamos a ver Ya llegó el famoso Guicho Guicho Domínguez Bienvenido sea Que bonita rola Un saludo para el famoso Dumbo Suscríbete Bailombos TV Es el lugar correcto Saludos para el amor De la gente La pequeña Kimberly De Comanía Pasan en la encicla Bailan las chicas de negro Un saludo para mis cosas Un saludo para mis cosas Un saludo para el amor No se compra No se compra Viene de mí Con mucho cariño Porque el amor No se compra El amor Un saludo para Mari Sánchez Ya pues antes La pequeña Marisol ¿Quién se va a mire? 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 de la cumbia de los ecuatorianos para ti chicos del barrio la pequeña Kimberly